Así fue la explosión en un departamento de Infonavit, El Riego, en Tehuacán. ¡Qué flamazo! La cámara de seguridad graba el momento del estallido, que por fortuna no cobró ninguna vida, pero sí dejó todos estos daños materiales. La pared del departamento quedó destruida. Los pedazos de concreto salieron disparados a muchos metros de distancia. También, obviamente, hubo daños al carrito que estaba ahí estacionado. La onda expansiva rompió las ventanas de muchas casas, de muchos departamentos a la redonda. La explosión se generó por una acumulación de gas en esta vivienda. Alguien prendió la chispa y vino esa tremenda explosión.